hola gamers como están bienvenidos de nuevo al canal de nilos gaming en esta ocasión les traigo una partida jugando captura la bandera el nuevo modo de juego que ha implementado call of duty mobile para sus partidas de multijugador lo estaba esperando con ansias la verdad porque es un modo de juego que me gusta mucho desde modern combat 5 lo jugaba y la verdad que es bastante entretenido bastante frenético pero también se debe jugar muy muy bien porque no es solamente salir como loco por la bandera también hay que tener un equipo que te apoye para que cuide tu espalda y un equipo para que tenga tu oro o tu bandera resguardada en tu spawn bueno como pueden ver aquí puedo capturar la bandera contraria y salgo corriendo como loco hasta mi respawn para poder puntuar pero cuando llego como pueden ver ya se habían robado el oro así que bueno me devuelvo miro que no venga nadie y vuelvo y miro y encuentro un enemigo así que vengo trato de matarlo lo mato y en ese momento puedo puntuar porque ya habían capturado el oro bueno les cuento que esta partida fue la primer partida que jugaba de captura la bandera así que si ven algunos fails algunos errores pido disculpas no estoy muy familiarizado con como lo han implementado aquí en call of duty después de esta pues jugué como 4 o 5 partidas más y ya pude familiarizarme mejor tengo una partida muy buena que jugué con varios del clan con los cuales pudimos ganar la partida fue una partida muy frenética muy buena con muy buenos contrarios también porque esto lo hace entretenido también que el equipo contrario de pelea de lucha que no solamente seas tú capturando y corriendo y llevando y nuevamente puntuando la idea es que tú puedas contrarrestar al enemigo también bueno aquí como pueden ver esto no lo hagan gamers esto no lo hagan si alguien se está electrocutando con el broncito este por favor ustedes no se acerquen porque los va a electrocutar a ustedes también creo que puede coger a tres o cuatro jugadores electrocutar los así que por favor cuídense de eso no lo hagan no hagan lo que ha hecho este no sito de milus gaming aquí nuevamente podemos recuperar el oro y parece que vamos a ganar esta partida soltamos por aquí el dron matamos este enemigo y nos metemos por aquí el barquito soltamos el droncito es el carrito recargamos y seguimos buscando el oro la verdad los enemigos estaban muy muy fácil de jugar contra ellos no había realmente oposición era un equipo pues seguramente estaban jugando también su primera partida de captura la bandera y no sabían muy bien de qué venía la partida aquí me revientan como pueden ver trato pues de esquivar pero me revientan toca esperar tres segundos después de que te matan para poder revivir nuevamente eso me parece que está muy bien porque le da tiempo al que lleva el oro al que ha capturado el oro para que se pueda escapar tres segunditos pues dirán ustedes no es mucho pero es suficiente para coger una ventaja y poder poder escaparse y poder puntuar quiero que me dejen en la caja de comentarios por favor que les ha parecido este pase de batalla la verdad personalmente lo estuve mirando y no o sea los personajes están muy bien las armas están bien las skins pero siento que le hace falta le hizo falta de pronto más innovación hay algunas skins que son repetidas armas que son repetidas por ejemplo la la sniper viene con una skin legendaria pero más adelante la dan sin skin la misma la misma sniper cuando dan la AK-47 la dan con los colores rojo y negro al principio y al final la dan con negro y rojo o sea los mismos colores invertidos la verdad para mí no ha sido un muy buen pase de batalla el personaje principal eso hay que decirlo está genial el personaje de la muñequita esta la mujer la verdad también está genial el skin de la AK-47 el que dan al inicio está muy muy bonito el del revolver también pero la verdad no han innovado pues siento que que no han no han metido como como la gran cosa aparte pues de las skins de personajes las de armas la verdad no han sido pues lo suficientemente épicas como para decir que vale la pena comprarlo como pueden ver la partida pues para nosotros la primera ronda la ganamos la segunda parece también que la vamos a ganar muy fácil este modo de juego la verdad es bien bien frenético es bien bueno es muy 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 entretenido y como pueden ver lo que les decía hay que esperar tres segundos después de que se matan para poder revivir y poder volver a perseguir el enemigo y capturar nuevamente tu oro volver a recuperarlo cuando tú matas un enemigo ven que aparecen unos implementos en el suelo que recargar energía aparece una una botellita son algunos algunos premios que han estado dando para para que tú puedas recuperarte rápido dentro del juego dentro de la partida la verdad es algo que si no había visto no sé si en los otros call of duties que habían para PC existía en model combat no existía este esta parte me parece muy muy ingenioso me parece muy bueno aquí creo que puntuamos otra vez el oro del enemigo y creo que ya por aquí empezamos ya a a ver de buena manera la partida vamos viendo que podemos ganarla sin ningún tipo de oposición sin ningún tipo de problema aquí me revientan por nubis pero creo que esta es la última jugada que hago no quedo en MVP pero al menos quedo en la cámara de muerte final mato a este mato al que viene al fondo y mato a uno que viene saliendo por el pasillo de al lado recupero el oro y este es el final de la partida bueno gamers esta la partida del día de hoy espero que les haya gustado espero que la hayan disfrutado y déjenme por favor en la caja de comentarios que les ha parecido este modo de juego también déjenme por favor en la caja de comentarios sugerencias para el próximo vídeo espero poder subir ahora más tarde uno no sé no estoy seguro de todas maneras espero que les haya gustado se despide de ustedes amigos ni los gaming y nos vemos en una próxima ocasión adiós